El Consejo Municipal aprobó el subsidio al metro cúbico de agua potable que antes era del 81%, ahora sea del 40%, lo que derivó en el incremento considerable de la tarifa por este servicio. Aquello motivó a la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga junto a los técnicos del GAT Municipal a realizar una verificación de las conexiones en los domicilios, esto debido al excesivo consumo que consta en las planillas. Uno de estos casos es el de Ana Torres quien debió cancelar de 8 a 72 dólares producto de un consumo desmedido. En la visita se pudo constatar que por deficiencia en los accesorios del inodoro, el agua se desperdiciaba en gran cantidad, ahí se justifica lo que le tocó pagar. Eran 117 metros cúbicos, al mes anterior que eran 32 metros cúbicos que ya ha estado subiendo en el baño, en el tanque del baño, ahí se ha estado yendo el agua. Otro similar se registró en el barrio La Vega en el domicilio de los padres de Julio Jiménez, dos adultos mayores que ni cuenta se habían dado de que se estaba desperdiciando el agua, mientras su medidor seguía marcando. Nos dimos cuenta, ahora sí, ya hoy día ya le arreglo eso, porque eso se está haciendo daño a uno mismo, no es que el municipio no está haciendo el daño, sino a nosotros mismos, porque con fuga de agua nosotros mismos estamos consumiendo el medidor. Dos casos más se evidenciaron en la parroquia San José, en el uno se pudo notar que de una vivienda se entregaba agua potable para una construcción, mientras que en otro domicilio se evidenció que el agua se regaba de una cisterna, cuyos accesorios aparentemente ya no funcionaban, generando que el agua vaya a parar a la calle. El problema no es del municipio, el problema es ya en las instalaciones internas de ellos, y habrá muchísimas fugas más, que tendrán que ser revisadas por cada uno de los propietarios, porque eso no es responsabilidad del municipio. Además el agua potable que recibe un tratamiento y que tiene un costo considerable producirla, es regada en la calle, como lo demuestran estas imágenes. Prácticamente un 90% se puede observar que es por desperdicios y por fugas, que no hay control, no es solamente lo que nos toca pagar, sino es que prácticamente estamos acabando con un líquido vital que es el agua. Si esos casos se los pudo captar, no es difícil darse cuenta que deben existir muchos más que no se los ha reportado. Mientras eso ocurre, la ciudadanía debe cancelar en el GAT municipal valores elevados por consumo de agua, mientras en su domicilio se puede estar desperdiciando el líquido vital y el medidor sigue marcando. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.